Gente, tenemos un producto nuevo, un líquido para wiper que tú lo puedes hacer en tu casa sin necesidad de ocupar espacio. Quédate viendo el video. Este producto es un líquido bien concentrado para los wipers de tu carro. Contiene aditivos que repelen el agua del cristal, aseguran un brillo sin mancha y remueve los insectos muertos que a veces se quedan en el cristal y que son bien difíciles de sacar. Lo mejor de todo es su tamaño. Es compacto y lo puedes guardar fácilmente. Solo lo preparas cuando lo necesites. Eso evita que tengas que estar guardando tantos recipientes por la marquesina de tu casa. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos dos opciones, hacerlo en un recipiente con agua o directamente en el tanque del líquido. En el caso de las medidas, por cada galón de agua debes presionar dos veces. No es necesario colocar más ya que es un líquido muy concentrado y con dos presiones hace su trabajo muy bien. Una sola botella da hasta para 6 galones. Y ahí lo tienes. Ya está listo para ponerlo en el tanque que le corresponde este líquido. Si quieres saber más sobre nosotros, entra a centropiezasplos.com y allí podrás encontrar nuestros especiales del mes, la localización de cada una de nuestras tiendas y nuestros programas comerciales y servicios. Contáctanos a través de WhatsApp o a través de Instagram o Facebook si necesitas una cotización más específica. Nuestro servicio es personalizado. Esto es Hazlo Plus con Centropiezas Plus. Enodiahelferios Valorzio 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 Gracias.